Por cada dólar que sube el precio del crudo, sus derivados, República Dominicana se le deteriora su cuenta externa en 50 millones de dólares al año, por cada dólar que se incrementa el precio de los combustibles. Y fíjate que en los últimos 12 meses se ha incrementado en más de 30 dólares el precio de los combustibles, el precio del crudo se ha incrementado en más de 30 dólares el barril. Ha pasado de 55, 85, 87 y eso es algo que repercute de una forma negativa sobre la economía dominicana y voy a hablar de eso, voy a hablar de eso en detalle cuando abordemos el tema del subsidio y qué está haciendo el gobierno para enfrentar estos aumentos que se tiene que registrar en la economía dominicana, en los precios de los combustibles, el impacto sobre el transporte y qué está haciendo el gobierno para minimizar, para amortiguar ese impacto. Que está registrándose por el aumento de los precios de los combustibles que está a su vez asociado a toda esa incertidumbre, todas esas perturbaciones políticas que hemos estado señalando aquí en Consulta Económica. ¡Llévatelo, Félix! Y vamos a hablar de los precios de los combustibles a nivel internacional y cómo se manifiesta acá, exactamente, cómo se manifiesta acá en la República Dominicana. Miren, durante la campaña electoral, el actual ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, se hizo famoso por un video que se circuló muchísimo en el cual explicaba que en este país se pagaba muchos impuestos, se pagaba muchos impuestos sobre los combustibles y que, por lo tanto, República Dominicana o el pueblo dominicano general era dueño de la refinería. Y, bueno, es verdad, la mitad de la refinería es del gobierno. Luego ya el gobierno del presidente Luis Abinader compró el restante 50%, es decir, que es verdad, el 100% de la refinería es del pueblo dominicano. Ahí no se equivocó. Ahora, la gente tomó eso y percibió que eso que él señalaba, que le llaman la fórmula de Ito... La formulita de Ito. Exactamente, que esa fórmula iba a permitir reducir el precio de los combustibles, es decir, que cuando llegasen iba a tomar medidas para reducirlo. Ahora, él no ganó las elecciones, la ganó el presidente Luis Abinader, pero entonces Luis Abinader lo nombró en Industria y Comercio. Ahora, si yo hubiese sido Ito, yo le voy a ser muy sincero, ¿eh? Paradoja de la vida, ¿eh? Sí, pero si yo hubiese sido Ito, no le acepto ese cargo. Le digo, presidente, pónganme en Secretaría de Agricultura, Ministro de Agricultura. Después de esa fórmula. Claro, porque es que yo sabía que no lo iba a poder hacer. O sea, si yo hubiese sido yo... Le han dado duro. Exactamente, y le han dado durísimo. Y es que Ito no tiene la capacidad de reducir ni de modificar la fórmula. El presidente Luis Abinader, el 27 de febrero del año pasado, habló de que se iba a estudiar la posibilidad de cambiar la fórmula. Es decir, de cambiar la estructura impositiva. Pero es muy difícil. ¿Por qué? ¿Tan comprometidos su ingreso? Exactamente. Hay que buscar otra fuente de ingreso para poder asignar esos fondos a otra cosa. Y mientras tanto, pues no ha aparecido, porque tendría que meter una reforma fiscal y una serie de cosas. Exactamente, no hay reforma tributaria. O sea, que no es posible modificar los impuestos. Sí, pero hay un trabajo que se puede hacer con los fondos. Sí, sí, pero espera. Déjame terminar y después tú... Pero, porque es que quiero que se entienda bien la idea. Entonces, no hay una posibilidad de modificar la estructura impositiva sobre esos precios de los combustibles. No hay posibilidad de reducir los impuestos, a menos que se realice una reforma tributaria que permita compensar esos recursos que se perderían si se bajan los impuestos a los combustibles. Ahora, está el otro tema, que son los márgenes de intermediación. Se pudieran revisar los márgenes de intermediación y verificar si se puede reducir el margen de mayorista, el margen del detallista, y se puede... Se subieron hace año y medio. Exactamente, en diciembre. Se ampliaron. El ministro Ito Bisono modificó la resolución para aumentar eso, pero yo no creo que se esté implementando. Me parece que no se ha implementado. Me parece que no. Pero bueno, entonces el punto es que se pudiera analizar eso y tratar de bajar un poco. Ahora, lo que sí ha estado sucediendo es que los precios de los combustibles, y no lo voy a comparar obviamente con lo que sucedió durante el COVID, que los precios estaban en 20 dólares, 30 dólares, no, 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 el barril de petróleo, no, y que ahora está en 87. Si no tomar antes, o sea, la situación pre-COVID, que estaba en 60 dólares promedio, estaba en 55, 60 dólares, y ahora está en 87 dólares. O sea, estamos hablando de 30 dólares por encima de lo que existía en promedio antes del COVID. 30 dólares, eso significa 1.500 millones de dólares más de factura de petróleo para la República Dominicana. Es una presión sobre el mercado cambiario, no cabe duda de eso. Afortunadamente, la República Dominicana ha tenido ingresos por remesas, por encima de lo normal, ahora se está recuperando el turismo, eso va a favorecer. Ha podido también colocar deudas que le ha permitido generar entonces mayor oferta de divisas en el país, y todo esto ha favorecido la estabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora vemos que hay una presión, al aumentar los precios de los combustibles, ya en 87 dólares el barril de petróleo, al aumentar esos precios, tiende a aumentar el precio interno. Ese precio interno, que ya vemos que tiene unos impuestos que no se pueden modificar, ese precio interno comienza a subir. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno? El año pasado el gobierno amortiguó, subsidiando los precios de los combustibles, y generó una deuda, y por lo tanto un pago que tuvo que hacerle a los importadores de combustibles, de 13 mil millones de pesos. Es decir, que subsidió el gobierno en 13 mil millones de pesos a los consumidores. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de ese subsidio? Los grandes usuarios. Los grandes usuarios. Los grandes usuarios. Gracias.